Estamos en la lucha, Barry, escucha, estamos en la lucha. Barry, escucha, estamos en la lucha. No lo vamos, no regresamos. Jamás será vencido el pueblo conmigo, jamás será vencido, jamás será vencido. ¡Sí se puede! 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 ¡Mamá, ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Ustedes mal ligues, se puede cierre. ¡Gracias! Se ve, se siente, el Valle está presente! Se ve, se siente, el Valle está presente! ¡Arriba Univision! ¡Arriba Univision! ¿Usted es Univision, no? ¡No, Univision! ¡No, Univision! ¿When do we want it? ¡Now! ¿What do we want?